Vamos a ver, descubrimos el pasado de Scooby-Doo y los demás de Misterio de la Orden, los cuales se vienen envueltos en un nuevo misterio, donde se dan cuenta que Scooby tiene un destino más grande de lo que todos imaginan. Así que por si no lo viste o lo dejaste a la mitad, déjate cuento, Scooby, resumen en minutos. Esta película comienza con Scooby de pequeño, el cual estaba consiguiendo algo de comida, pero las cosas se salen de control, así que lo empiezan a perseguir. Mientras en el camino se encuentran con Chaggy, al cual interrumpen su día tan tranquilo que tenía. Sin embargo, vemos que Chaggy, al encontrar buena música, decide escuchar un podcast, donde mencionan que todo mundo debería tener algún amigo, y si no lo tienen deberían salir a buscar uno, mientras nota a su alrededor que todos tienen a alguien. Luego se va a jugar a la playa, donde platica con algunos montones de arena, de los cuales uno es Scooby que está oculto, quien escucha como Chaggy necesita un compañero. Es entonces Scooby decide salir para presentarse con él, mientras Chaggy le ofrece de su emparedado y Scooby le ofrece de su porción de carne, así que disfrutan mucho el desayuno. No obstante llega el oficial que lo buscaba, aunque Chaggy le dice que no puede llevárselo, puesto que este es de él, por lo que en ese momento le pone el nombre de Scooby Dooby Doo, y el oficial decide dejarlos tranquilos. Entonces el chico se presenta como Norville, pero que todos le dicen Chaggy. Por la noche el chico lleva su nueva mascota a casa, donde Scooby ve que por fin tiene un nuevo hogar. Además, Chaggy le muestra a su superhéroe favorito, Fabulman y su compañero apodado Dinamita, los cuales siempre salvan el mundo. Después le dice que él le compró un nuevo collar, el cual es el que todos conocemos de Scooby. Luego salen a pedir dulces, pero unos chicos se los quitan y los arrojan a una casa de sustos, al mismo tiempo que llegan Fred, Daphne y Vilma, quienes se presentan con ellos. Luego les dicen que los ayudarán a encontrar sus dulces, por lo que entran y Fred recupera los caramelos, aunque pronto escuchan un ruido y empiezan a investigar. Vilma abre la puerta del armario y nota que es un fantasma, el cual los empieza a perseguir. Sin embargo, pronto se dan cuenta que hay algo sospechoso, por lo que le toman su teatrito y se dan cuenta que en realidad es un vecino de la zona, mientras Chaggy y Scooby encuentran todo lo que tenía oculto. Más tarde llega la policía, quien se da cuenta que el hombre había robado algunos aparatos, por lo que los chicos lograron resolver el caso, así que despertaron su interés en resolver temas paranormales de la ciudad, por lo que al pasar el tiempo, se convirtieron en el grupo de Misterio de la Orden que todos conocemos. Entonces Fred les dice que ya han resuelto muchos casos, pero que necesitan seguir avanzando, así que se reúnen con un hombre llamado Simón, para que los ayude a crear su empresa, quien les dice que todos los miembros son muy valiosos y podrá llevarlos a la cima, pero que los únicos que no encajan son Chaggy y Scooby, quienes parece que no aportan mucho al equipo, por lo que molesto deciden irse de ahí. Más tarde los chicos van a jugar bolos, donde hablan de lo sucedido, mientras ven que las cosas se comportan extraño y prefieren salir huyendo de ahí. Al mismo tiempo, los demás de Misterio de la Orden escuchan en la radio sobre lo que pasó en los bolos, por lo que saben que son Chaggy y Scooby, así que van a salvarlos. En ese momento, los chicos son teletransportados en una nave, mientras los robots son desactivados. Después llega una mujer llamada Didi Skies, quien les dice que hay un villano apodado Nodoyun, el cual está atrás de ellos, por lo que necesitan protegerlos. Mientras aparece Fabulman frente a ellos, y también Dinamita, aunque comentan que el Fabulman actual, en realidad es el hijo del original, puesto que este ya se retiró. Entonces sienten la señal del malvado, por lo que se preparan para enfrentarlo, mientras este último los persigue con su navi, logra engancharlos y trata de jalarlos. Pero Didi maniobra, pronto logra soltarse y escapan del malvado. Por otro lado, Vilma y los demás descubren lo que pasó en los bolos, mientras la encargada del lugar les da un robot para que lo analicen. Así que descubren que el malvado que está detrás de esos robots es Nodoyun, el cual ha tomado algunas cosas importantes y nadie lo ha podido atrapar. Al mismo tiempo, el malvado villano está molesto con sus robots, puesto que eso no lograron llevarle a los chicos. Así que desensambla al que era el que dirigía la misión para ponerle una cabeza de expiradora, mientras les dice a los demás que los atrapará por su cuenta. Volviendo con Shaggy y Scooby, vemos que se lleva muy bien con el nuevo Fabulman, puesto que parece que comparte los mismos gustos. Así que preparan una receta nueva con su helado, el cual les da la inspiración a los demás para que resuelvan cómo rastrará el Nodoyun. Aunque Fabulman decide que vaya en otro lugar, puesto que vio en internet que el malvado está en otro sitio. Así que no les queda de otra que obedecer al líder. Por otro lado, Vilma se da cuenta que Scooby es el último descendiente de una raza de perros muy antigua, así que creen que por eso lo están siguiendo. Mientras el robot que está con ellos lo está escuchando todo. Volviendo con los chicos, llegaron al lugar indicado por Fabulman, por lo que se dan cuenta que todo es una trampa y Nodoyun ya los estaba esperando con un montón de robots, por lo que Dinamita les dice que se preparen, pero nota cómo Fabulman decide salir huyendo de ahí. Bonito superhéroe tenemos. Entonces Nodoyun se las arregla para acercarse a los chicos, mientras les dice que solo quiere Scooby, así que lo comienza a seguir por el lugar, lo acorrala y le dice que se una a él, para que así lo convierta en el perro más importante de todos los tiempos, mientras Scooby decide negarse. Al mismo tiempo, Shaggy y Fabulman están por ser atrapados por los robots, por lo que quieren usar un dispositivo para detener a las máquinas, pero las cosas se salen un poco de control. Aunque al final logran soltar la rueda de la fortuna donde estaban, así que empiezan a alejarse del lugar. Volviendo con Scooby, llega Dinamita y rápidamente lo saca de ahí, se topa con los demás y por eso se salvan todos del desastre, por lo que al estar juntos se dan cuenta de que Scooby es la llave para el malvado plan de Nodoyun, mientras Fabulman les dice que al ser tan importante necesita un traje de superhéroe. Luego el villano es tan molesto porque lo perdió de nuevo, pero el robot de antes le dice que está en la camioneta de los amigos de Scooby, por lo que este quiere atraparlos. Regresando con Scooby, Fabulman le está preparando su nuevo diseño, pero resulta que no puede completarse el traje ya que tiene el collar que le dio Chaggy, mientras este le hace saber que puede quitárselo, por lo que logran completar su traje, pero Chaggy se ve algo carizbajo. Entonces Fabulman se acerca a Chaggy para levantarle el ánimo, así que le da algunos regalos, mientras Chaggy sin querer hace que Fabulman se sienta mal, puesto que menciona que lo vio correr antes y su padre nunca lo habría hecho. Al mismo tiempo nota que Scooby ya se volvió muy importante y ahora él es el único que no aporta mucho al equipo. Más tarde vemos a Viva y a los demás, los cuales estrellan mucho a sus amigos, mientras los detiene la policía, pero Fred comenta que sabe lo que tiene que hacer, aunque pronto se da cuenta que es una oficina muy bonita. Luego les pide que bajen del auto donde tratan de explicarle mientras Fred está sonrojado. Ah, pero lo malo es que ahora no doy un disfrazado, estoy muy, muy, muy confundido, así que les hace saber que estuvo siguiéndolos, mientras sus robos los atrapan y se los llevan. Por otro lado, Scooby está maravillado por su nuevo traje, mientras Shaggy no para de decirle de forma indirecta que es muy presumido. Más tarde, Vima trata de abrir la celda con un pasador, pero no lo logra, mientras Damne ve al robot de cabeza respiradora, el cual se la pasa estornudando, así que le dice que lo puede ayudar, le limpia el filtro y el pequeñín ya puede estar tranquilo, así que este se hace amigo de ella. Entonces ellos le piden ayuda y el robot le abre la puerta muy fácilmente, así que se aproximan al villano que menciona que van en dirección a un monte muy conocido, por lo que Vima son unos aparatos que tenía a la mano y lo hará contra la dinamita, así que les dice a los demás donde se dirige el villano, aunque pronto se corta la señal. Al mismo tiempo, Fred descubre un pizarro donde está el malvado plan del villano, el cual es usar a Scooby como llave para abrir una puerta al inframundo, puesto que quiere recuperar a su mascota, llamada Patan. Luego llega Nodoyuni y los descubre y les dice que hace mucho tiempo ellos abrieron un portal al inframundo, donde Patan entró para tomar algunas cosas de valor, pero se dieron cuenta que no había boleto de regreso, así que la puerta que abre Scooby es la única forma. Volviendo con Scooby y los demás, llegan al monte indicado donde se dan cuenta que están las cosas que Nodoyuni está buscando, además notan que el lugar tiene un apartado oculto que es muy hermoso. Luego aterrizan y Chaggy les dice que como siempre él y Scooby se quedarán en la nave esperándolos, pero Scooby quiere ir con ellos y les pide que lo acompañe, por lo que se crea todo un alboroto con esto y Scooby se va con los demás. Después siguen avanzando por el lugar mientras Fawuma le dice a Scooby que a veces los amigos discuten y que eso es normal, pero Scooby asegura que nunca se habían peleado así. En ese instante los aparatos dejan de funcionar así que confían en el nariz de Scooby para que los guíe, el cual los lleva con un extraño ser llamado Capitán Cavernícola. Entonces le preguntan a Capitán Cavernícola sobre un grano que está buscando Nodoyun, así que se les dice que los llevará. Por otro lado, Chaggy está triste por lo sucedido mientras escucha que alguien está afuera. ¿Quién es Fred? El cual le dice lo que pasó pero que éste logró escapar mientras le pide que lo lleve con Scooby-Doo. No sé amigos, se me hace algo sospechoso este Fred. Volviendo con Scooby llegan al lugar que buscaban mientras se enteran que para poderse llevar el crano de regreso tienen que vencer al protector, el cual es el mismo Capitán Cavernícola. En ese momento el lugar se llena de muchos Cavernícolas quienes quieren ver a su era triunfar de nuevo mientras Fabulman confiado le empieza a decir de cosas al Capitán por su estatura así que este molesto empieza con el show donde rápidamente le empieza a dar su merecido a Fabulman. Al mismo tiempo Scooby quiere hacer algo así que usa las cosas de su nuevo traje pero parece que el Capitán Cavernícola es muy hábil. En ese instante llegan todos los demás por lo que Dinamita les echa una mano con el peludo. Entonces Shaggy está muy contento por ver a Scooby y el perro también el cual ya no tiene su traje puesto que ya se deshizo de él. Sin embargo Fred revela que en realidad es Nodo Jun por lo que sin más atrapa a Scooby y no deja que se acerquen a él. Al mismo tiempo para distraerlo les entrega desde lo alto a los demás de Misterio La Orden a quienes por suerte logran salvar pero lo malo es que el villano se lleva a Scooby y el cráneo. Luego nuestros héroes quieren ir a salvarlos pero pronto se dan cuenta que los dejaron a pie así que Fawulman le echa la culpa a Shaggy por haber llevado al malvado con él pero Fred lo defiende y pronto se crea todo un caos así que Shaggy interviene y les dice que todo fue su culpa ya que él tenía celos del traje de Scooby. Debido a ello cree que deben unirse para rescatar a Scooby mientras dice un discurso motivacional de la amistad y pronto convence a los demás. Más tarde vemos que Nodo Jun ya llevó a Scooby en su posición donde hizo visible la puerta del inframundo mientras que el perro no quiere abrirla al mismo tiempo llegan sus amigos y los robots tratan de detenerlos pero por suerte logran aterrizar mientras el malvado usa la pata de Scooby y logra abrir la puerta. Sin embargo del inframundo sale un perro de tres cabezas el cual hace correr a todo mundo mientras Scooby saca a sus amigos de la camioneta pero Fred se da cuenta que la camioneta ya se ha destruido. Por otro lado Nodo Jun logra entrar al inframundo y se da cuenta de que Patan está tirado por lo que triste se da cuenta que ha llegado tarde. Sin embargo pronto escucha algunos ruidos por lo que se da cuenta de que solo estaba dormido así que se abrazan contentos. Volviendo con los demás quieren detener al monstruo por lo que algunos investigarán cómo vencerlo mientras otros los distraerán así que Daphne Panerro jale una Scooby galleta pero por suerte tenía otra en la otra bota No esperen olvidenlo estamos perdidos. Entonces llega Dinamita pero parece que tampoco puede ser suficiente mientras llegan los amigos de Daphne lo empiezan a distraer por unos instantes mientras Dinamita trata de levantarle el ánimo a Fullman para que éste los ayude por lo que al darse cuenta que incluso Chaggy y Scooby están tratando de ayudar decide que debe hacer algo. Luego se aproxima Fullman y salva a Scooby del malvado así que se las ingieren con los robots para hacer lo que vuelva al inframundo así que pronto cierran las puertas. Luego Vilma y los demás descubren que para poderla sellar de nuevo se ocupa de la amistad verdadera de Scooby aunque lo malo es que alguien debe descerrarla desde adentro y otro desde afuera por lo que Scooby se quiere sacrificar pero Chaggy no se lo permite así que se empieza a crear una discusión. No obstante Chaggy se adelanta y se mete dentro mientras se despide de Scooby así que éste no le queda de otra y cierra la puerta. Entonces todos están tristes por su amigo pero pronto aparece una estatua del legendario Alejandro Magno al lado del antepasado de Scooby donde al acercarse notan que aparece Chaggy el cual es expulsado del inframundo para que vuelva con su amigo. Al mismo tiempo llegan los robots quienes atraparon a Nodo Junia a su mascota por lo que hicieron. Pasan los días vemos como Misterio La Oda celebra su nuevo local mientras llega Fabulman como DJ y ambienta la celebración. Además le hacen un regalo a Fred el cual es una camioneta nueva por lo que éste está muy contento. En ese instante les llega un nuevo reporte de un fantasma por lo que sin más se disponen a ir mientras Chaggy y Scooby están listos para la acción. Fin. Si el video te gustó por favor déjame un like suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas animadas que tengas un excelente día.